Cristi Solís, la esposa del Buki, publicó varios mensajes en sus redes que muchos interpretan como una reacción a los señalamientos de acoso, supuestamente, que ha recibido Marco Antonio Solís. Aunque el caso no es reciente, en las redes revivió el tema de Jacqueline González, una exintegrante de la academia, que acusó a Solís de emborracharse, hostigarla y pedirle un beso. Pues bien, Cristi escribió, el mundo está al revés, saben el precio de todo, pero no el valor de nada. Y también dijo, aléjate de personas que se han beneficiado de ti, pero que dicen que lo han logrado sin ti. Entre otros, por supuesto, algunos piensan que son indirectas, dirigidas a la joven que lo ha señalado. A ocho meses del repentino fallecimiento de la leyenda del merengue, Johnny Ventura, el caballo mayor, su hijo Andy ha asumido el liderazgo para mantener vivo el legado musical de su padre. Fue una responsabilidad muy grande, muy, muy, muy grande. Mi papá tuvo una carrera de más de 64 años intachable, nadie podía señalarlo, nunca le faltó al público. Andy dejó a Los Potros, su grupo original, para acompañar a su padre luego de este recuperarse de un percance en su columna que le dejó momentáneamente paralítico. Y entonces, ya cuando Dios le devolvió la salud, que ya estaba mucho mejor, pues yo decidí de que quería vivir o el resto de su vida o el resto de mi vida cercano y junto con él. Y así fue, padre e hijo cantaron juntos por años, volviéndose inseparables, razón por la que no ha sido fácil desprenderse del dolor de no tenerlo físicamente. Yo tengo un proceso de grabación de mi disco nuevo y tengo que escuchar mucha música de mi papá. Y tengo cuatro días que no paro de llorar. ¿Qué extrañas exactamente de él físicamente? El poder conversar con él. Confiesa que todas las noches le pide un consejo. Espera que lo ilumine. Pero extraño mucho hablar con él. Era una delicia hablar con mi papá. Lo cataloga como una enciclopedia viviente. ¿De qué temas hablaban? De todo. Mi papá, yo digo que no sé cómo tenía tanto tiempo para aprender. Y mi papá leía de todo y se sabía de todo. Handy nos dice que han sido meses muy duros sin su padre, quien fuera el epicentro de toda la familia Aventura. ¿Tú piensas que tu papá te preparó para ese momento? Creo que sí, que murió preparándome para enfrentar y afrentar todo lo que estamos viviendo. Johnny tenía unos tres años recopilando toda su música. Este estudio se hizo porque él quería regrabar toda su música. No dio el tiempo, pero Handy se encuentra inmerso en la grabación de un disco de duetos con grandes artistas, enfocado en cumplir el deseo de su padre. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Laura de la Nuez, Telemundo. Estaremos ansiosos de escuchar ese álbum. Y Handy también nos contó que están trabajando en una película o serie sobre la vida de su famoso papá que estaría lista para el 2024. Y hace unos días en Miami celebraron el nombramiento de la calle Johnny Ventura Way justo en el día que hubiera sido su cumpleaños número 82. Y hablando de celebración, hoy en Telemundo nos complacemos en anunciar la lista de las estrellas que van a cantar en los Latin American Music Awards. Se trata de, escuche, los Black IT, Bosa, Calibre 50, Chiquis, Este Man, Gerardo Ortiz, Gloria Trevi, Jessie y Joy, Jay Cortés, Liz Kila, Los Ángeles Azules, María Becerra, Nikki Nicole, Sofía Reyes, Ozuna y Tiago PZK. Hay de todo para todos los gustos. Yo tendré el honor de conducir la alfombra roja y los esperamos este jueves 21 de abril en el Mandalay Bay Resort en Casino de Las Vegas en vivo a través de la pantalla de Telemundo a partir de las 7, 6 centro. Así que apúntelo porque nos vamos todos a disfrutar de la ciudad del pecado, pero más que nada a disfrutar de esta gran premiación, los Latin AMAs. Gracias por ver el video.